Este año sigue sin poder verlas Y ahora yo le pido a Dios que te bendiga y es que Le dé un beso a mi vida Y que le diga que su familia Estraba a la derecha de mi vida Tú sabes quien es Para que me ha dedicado este camino Dios te bendiga a mi vida 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dios. Gracias. 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 aparecer gimiendo bajo el peso de mis pecados ante vuestra presencia soberana. No desechéis mis súplicas, oh Madre del Verbo Divino, antes de ir y acogerlas.